se vende propiedad plana frente al hotel pacto canales estamos a pocos minutos del aeropuerto internacional monseñor romero y estamos también con este inmueble que tiene beneficio de calle principal es justamente ese que tenemos en pantalla en un momento voy a mostrar las imágenes en tierra para que vea toda la descripción hablamos de 15 metros por 40 con derecho de agua y energía eléctrica todos los beneficios también con permisos de construcción e incluso también con los permisos de conectar a aguas negras así que usted ya sabe tiene agua potable y tiene facilidad de conectarle la energía eléctrica se vende propiedad acá frente a pato canales hola amigos bienvenidos acá a el salvador nuevamente pues tenemos en este canal de ventas de propiedades un inmueble que tiene una posición bastante premium le estoy hablando de un terreno de primera fila de calle acá justamente frente al hotel resort pato canales vamos a hablar justamente de este inmueble que tenemos acá en la parte central de la pantalla justamente tiene derecho de esta calle principal y también tenemos calles secundarias así que tiene doble calle esta propiedad que tenemos acá en pantalla amigos para los amigos que se están preguntando a tan sólo cuatro minutos de el aeropuerto internacional monseñor romero o incluso tres minutos nada más desde ya hasta aquí y viceversa y bueno esta calle que estamos viendo hacia allá van todos para la zona de las playas de la libertad todo lo que es sub city san diego para allá el tunco y también el sun sal el son de todas esas playas que están allá en el sector de la libertad y acá pues nada más usted puede ver que hacia adelante tenemos la rotonda que nos divide hacia el sector de el aeropuerto san salvador playa las hojas y también usted puede tomar camino hacia el oriente de nuestro país para los amigos interesados tenemos esa propiedad que tiene las proporciones de 1565 por 40 metros de fondo 1565 desde acá hasta aquel muro que están sacando ese nivel y de allí de aquí hasta allá al tope a la construcción que tenemos aledaña así que tiene construcción a un lado y al otro aparte de la ubicación que tiene para aquellos amigos que se están preguntando el número de contacto más 503 76 32 46 27 y el más 503 79 52 80 42 de cuánto es el precio el inmueble cuenta con un balúo y está pues pidiendo el dueño el monto de 120 mil dólares 120 mil dólares esta propiedad que tenemos acá básicamente es de 1565 por 40 metros de fondo entre sus árboles de vegetales que vegetación que tenemos acá tenemos algunos de mango y si no me equivoco este tenemos también almendro y este no le encuentro ahorita de cuál hoja es pero si también es otro árbol grande estamos hablando que cuenta con cuatro o cinco árboles grandes y luego pues tenemos otros que son más un poco más de monte o arbustos que tenemos acá dentro del inmueble es totalmente plano la calle es balastreada de hecho este tipo de calle si le llaman chispa porque es una grava suelta así que aquí tema de lodo o de inundación no hay ya que tiene salida el agua y a todo esto pues amigos usted puede ver en las condiciones que tenemos esta propiedad que el de la par ya hizo su nivel ha sacado nivel en cuanto a la carretera y pues está terraseando ese espacio de ahí luego usted va a tener básicamente desde este poste sin temor a equivocarme desde este poste hacia aquellos 15 65 de fondo son casi 16 metros de ancho lo que tiene toda esta porción bueno voy a recorrerla acá para que usted pueda ver pues ahorita nada más hay hojas caídas hojas sueltas ya que acaba de recién terminar el invierno y ya empezó este el otro clima en el cual han estado trabando frente fríos y eso hace que los árboles boten sus hojas así que se ve que en su momento han hecho trabajo de limpieza pero las ramas las han dejado acá colocadas el suelo es totalmente plano un suelo plano y veo que este el nivel de arranque que lleva esa ese suelo esa ese nivel hasta donde yo estoy tiene un metro cuarenta en con relación al suelo un metro cuarenta es lo que tiene ese nivel acá y pues hacia allá se va disminuyendo ya que allá tenemos la altura de la calle pues para los amigos que están buscando una propiedad con fines de negocio o para vivir pues sin problema le tenemos este que está acá enfrente de su pantalla una propiedad de 15 metros punto 65 por 40 metros de fondo acá podemos ver otro árbol tenemos aproximadamente cinco árboles seis árboles grandes dentro del inmueble y bueno está ideal para poderlo adquirir y que usted emprenda en cualquier tipo de negocio por ejemplo aquí le quedaría súper bien tres o cuatro casas para airbnb puede ponerlas así lineales consecutivamente porque ahí tenemos el hotel el hotel resort pato canales y tan solo cerca de el aeropuerto internacional monseñor romero y de aquí tenemos unos 20 25 minutos como máximo hacia la costa del sol y también para surf city tenemos unos 25 minutos desde este sector puede ver esta es la parte un poco más limpia del inmueble y de aquí para allá igual pues usted puede notar que se encuentra totalmente rústico este son estos dos son árboles grandes de mango y para aquellos amigos interesados puede hacer negocio bueno alltså pues esto está startinguchanicia y primer des altri zapatos para hacer negocio para este dinero сократite del explotjero básicamente con el dueño para facilitar el tema de la reservación y también el traspaso del dinero de una cuenta a otra allá desde el término de estados unidos mejor dicho desde canadá así que el trato lo puede hacer allá en aquellos lados ahora 밝혔ados y para aquellos amigos os interesados pues aquí tenemos esta propiedad muy bonita en el sentido de la ubicación y el tamaño necesita un poco de trabajo sí pero todo depende de qué es lo que usted quiere hacer y aquí tenemos como puede ver los caballeros que están haciendo una rampa un nivel allí para ingresar a su propiedad igual lo mismo puede hacer a este otro costado ya que el límite digamos llega hasta acá pero usted tiene derecho de calle principal que es hasta acá haciéndole una rampa directamente accediendo a su inmueble luego el tamaño que tenemos hacia la autopista es desde acá desde acá desde este lugar desde el poste a la par y de allí caminamos hacia el rótulo del límite de velocidad justamente dando al filo de el inmueble que tenemos aquí a la par ya terrasado puede verlo esta es la obra que han hecho los vecinos y hasta aquí donde usted está viendo ese borde hasta allí llega su propiedad adiós para los amigos que se están preguntando otra vez el precio 120 mil dólares el precio muy poco negociable y totalmente cash no hay crédito no hay pago a no ser de que usted ya tenga un crédito avalado con el banco y el banco este de el dinero y usted ponga la diferencia restante para adquirirlo recuerde que aquí no le van a poner ofreciones primero cerca del aeropuerto segundo frente a un hotel de alta plusvalía que es pato canales más adelante tenemos el hotel quality y tenemos otros hoteles más que están acá en la zona y para dirigirse al sector de la libertad es rumbo hacia allá al depío de los huesos que nada más está a un kilómetro y medio como máximo en línea recta desde aquí así amigos vamos dejando hasta acá este vídeo para aquellos que les haya interesado voy a tratar no prometo voy a tratar de elevar el drone ya que a veces aquí en la zona no es permitido por las restricciones aéreas porque es zona del aeropuerto internacional pero si les dejamos estas imágenes propiedad frente al pato canales del 20 para aquellos amigos que quieran otra vez tomar el número más 503 76 32 46 27 y el más 503 79 52 80 42 gracias y nos vemos en otro vídeo más publicando más propiedades en venta acá en el salvador sin antes decir que si usted quiere vender alguna propiedad también puede decirme y con gusto le podemos ayudar llegar a un acuerdo para promoverla y si usted tiene casas de airbnb también podemos ayudarle a promoverla muchas gracias y bendiciones para todos bueno ya vimos todas las imágenes en tierra hemos recorrido el inmueble y hemos mostrado la otra cara de este muro que han hecho de el nivel del suelo terraseado del terreno de la par y en pantalla tenemos ahí pues esta es la toma desde el lado poniente de este inmueble frente al hotel resort pato canales y estamos a pocos minutos de la libertad de todo sur city y también a pocos minutos de la costa de el sol a unos 40 minutos de la capital precisamente hablamos de metro centro y todos los lugares aledaños y bueno de ahí usted tiene la facilidad de construir en este lugar lo que vienen siendo de dos a tres casas de airbnb frente a esta locación que es de alta plus valía pato canales y también estamos hablando que estamos a tan solo unos 200 metros de el paso desnivel del aeropuerto internacional monseñor romero y bueno ya solamente queda mostrarle un poco las tomas un poco más en alto y que usted vea los alrededores están terminando de terrasear dos terrenos uno a la izquierda el otro a la derecha están haciendo sus muros perimetrales y eso habla bien de la proyección de la zona el precio se lo hemos mencionado en 120 mil dólares un poco negociable para los amigos interesados puede llamar contactarme al más 503 76 32 46 27 y el más 503 79 52 80 42 mi nombre es vladimir masía y bueno vemos que al cruzar la calle tenemos el acceso hacia este hotel resort pato canales que allí usted puede ver el área club social y el área de piscinas para que usted pueda ir a disfrutar en esas zonas de glorietas al menos esa es la estadía que usted puede gozar de este lugar que tenemos frente a ese bonito inmueble así que queda nada más recalcar que esta calle que se dirige hacia la zona oriente desde este sector va rumbo hacia surf city y directamente también puede interconectarse hacia la zona de san salvador por calle vieja así que queda el número de contacto más 503 76 32 46 27